Don Eric Encinas, Barcelona, muy buenas noches, ¿cómo estás amigo? Ah, mira, estás bajo techao, lo celebro. Sí, a la mesa con la que estás. Lo celebro. Oye Eric, cuéntame por qué esta noche creo que coinciden dos manifestaciones. Una de los delincuentes, de los mugrosos estos, los Proocupas, esta gente que simpatiza tanto con Ada Colau, o Ada Colau con ellos, porque claro, fue su cabecilla antes de ser alcaldesa, por fíjate si no va a simpatizar. Y creo que estaban también la gente de Daniel Esteve, la gente de Desocupa, que también había convocado una manifestación, una concentración. En fin, hoy era, como se decía antes, los que nos gustaba el fútbol hace 20 años, no ahora, era partido de alto riesgo. Esta noche era de alto riesgo en las calles de Barcelona. Así es, bueno, Barcelona realmente lleva ya un tiempo, vamos a decirlo, aunque haya habido cierta calma en las calles, que es un territorio hostil. De hecho, no es que lo digamos algunos periodistas, sino que también lo dice la Policía Nacional, a los Mossos de Escuadra, y lo dicen ya todos los cuerpos de policía, incluso internacionales. Bueno, hoy se juntaban dos manifestaciones. Una, claramente, a favor de unos hechos delictivos, como es la ocupación, porque la manifestación que convocan los Ocupas apoya, por lo tanto, ese hecho delictivo, que es ocupar una vivienda como si fuera un derecho, pero es algo que no lo es, que es un delito. Ocupar la vivienda de otra persona es un delito. Y había una manifestación que pretendía ser la contrarréplica, la que hace Desocupa, en la plaza universitaria, y se han convocado, además, muy cerca. Una del MACBA, la de la extrema izquierda y los Ocupas, y la de Desocupa en la plaza universitaria, que está teniendo lugar ahora. Ahora mismo yo estoy en un sitio tranquilo, pero esta manifestación ha ido gente, hay que reconocer que es un día lluvioso, y lo que pretendía Desocupa es denunciar en esa manifestación la creciente inseguridad en la que está sumergida a Barcelona, que es notable, que en esta última década, ante la falta de medidas y en Miela para otro lado, ha aumentado con robos, ocupaciones, violaciones, en fin. Lo que venimos denunciando, y la pasividad de la alcaldesa, incluso la complicidad, pues esto es lo que pretendía denunciar hoy, esta manifestación que es lo que está haciendo. Ahora mismo está teniendo lugar, y se podrá ver luego en muchos vídeos de esta manifestación que ha organizado Desocupa, con también varios grupos. Bueno, oye Enrique, esperemos que no ocurra nada, bueno, a la hora, pues vuelvo a repetir lo que dije antes, puede ocurrir cual, y esperemos que no ocurra nada, prácticamente es casi tiempo real hoy el que os estamos dando, con lo cual, quiero yo saber, tú que estás allí, dame el pulso el último minuto, por relajar un poco el debate, y luego los 15 minutos finales volveremos a terminar en alto, que íbamos muy bien y ha estado muy interesante hoy la mesa, ¿cómo va la batalla de Barcelona? Que me interesa a mí mucho, ese triple empate que teníamos ahí prácticamente, entre Inmaculada, la llamamos así, siempre lo recuerdo porque le fastidia bastante a la buena señora, que la llamen Inmaculada Colau, que debe ser su nombre de pila, el señor Trías, y el señor Colbori, este, el candidato del Partido Socialista, del PSC. Eso por un lado, ¿cómo va ese triple empate? ¿De qué datos dispones? Y luego, pues tengo yo curiosidad, bueno, Dani Sirena, espero que tenga una presencia fuerte, porque es un buen candidato, no porque yo, luego me llaman el PP lo descamisado, y hay gente del PP a la que le doy también cuando creo que debo hacerlo, porque a diferencia de otros yo no vivo de ningún partido, pero Dani Sirena me parece un candidato fenomenal, y además un tío íntegro y un político muy preparado. Pero tengo yo también, me interesa a mí saber si finalmente entrará Ciudadanos en el Ayuntamiento, con mi amiga Ana Grau, o mi apreciada Ana Grau, y si entrará Valens en el Ayuntamiento con mi amiga Eva Parera. La frontera es ese 5%, claro. Pues, bueno, la batalla, bueno, por un lado está la batalla de los principales, no sé qué es eso que estás diciendo tú, que están entre los favoritos, para la alcaldía son todavía Adacolau, y Trías y Coiboni, pero lo que también hay que ver es si, por ejemplo, los escándalos que está teniendo el PSOE esta semana, que no son pocos, que puede estar también en Barcelona, que ninguna, porque ahora esta semana no ha habido ninguna encuesta, lógicamente, pero sí que está preocupado por lo que está saliendo, del tema de los escándalos, del pucherazo, ¿no? Pero hay que ver si esto va a afinar, lógicamente, yo creo que va a estar muy reñida, es decir, va a estar muy reñida la primera posición. Yo siento Coiboni porque a la causa está muy chocada y sin cierta ayuda va a votar ahora mismo a Coiboni. Y por lo tanto yo creo que Coiboni es el que gane la alcaldía. Ahora bien, es posible que gane muy ajustado y que va a necesitar un acuerdo, ya sea con Adacolau o con otro partido, ¿no? Y respecto a la pregunta de los partidos, bueno, sobre Ciudadanos y Valens, el hecho de que se pida un 5% para entrar en el consistorio lo complica para estos partidos. Salvo Ana Grau, que alguna le daba ya representación, que nos dejan fuera. La cosa realmente va a estar entre el Partido Popular y el candidato de Vox, Gonzalo de Oro, que parece lo que va a tener, va a entrar seguro, según apuntan ya todas las encuestas. Sí, lo de Gonzalo no cabe ninguna duda. Bueno, yo espero que si no entra Ana Grau y no entra Eva Pareda, que por lo menos Daniel, Sirena y Gonzalo de Oro tengan la mayor representación posible, pues porque serán las dos únicas fuerzas constitucionalistas que representarán al españolismo en el Ayuntamiento de Barcelona, porque, y lo siento mucho, lo siento hoy, joder, he intentado estar prudente toda la noche, pero el Partido Socialista, por lo menos en Cataluña, y yo creo que hay buena parte fuera de ella, pero desde luego Cataluña ha dejado de ser un partido constitucionalista desde hace ya mucho tiempo. Entonces, ojalá Sirena y Gonzalo, por Vox, consigan una representación lo mayor posible. El último minuto ya te lo hemos escuchado entrecortado, Eric, pero bueno, el grueso de la conversación ha sido un sonido más que aceptable. Te agradezco mucho, como siempre, tu intervención y te envío un abrazo. Y siempre te digo lo mismo, cuídate, compañero, que aquellos territorio comanche. Un abrazo, Rico.